Muy buenas, bueno, aquí estamos, helados, este helado, eh, helado. Lingotazo para cargar un poco. Ya voy haciendo, eh, voy haciendo, digo, voy a explicar hoy un poquito cuatro cosas. Un gel que lo tenía en la nevera, para que no se me fuera a estropear, lo tenía abierto de hace ya días, eh. Pero bueno, yo creo que estará bien. De momento lo suelo hacer y no me suele, el día que me pase algo que diga, hostia, me he pegado unas diarreas que no vea, entonces ya no lo hago más. Pero de momento va funcionando, no, o sea, si tú abres un gel y lo metes en la nevera, te aguanta una semana tranquilamente, ¿vale? Siempre que no la has metido nada para adentro, claro. Si tú la has metido por el agujero, ahí, saliva, lo que sea, entonces no. Pero si tú la abres y no solo sale, ya me entendéis, no pasa nada, ¿vale? Pues venga, eh, vamos a dejarlo aquí, para que no me pringue aquí las llaves que llevo del coche. Esto me lo dejo. Llevo detrás el móvil en otra, en otra riñonera, impermeable, bueno, no riñonera, es para el móvil específico, impermeable, para que el sudor no se lo liquide, porque si no te puedes liquidar el móvil con el sudor. Ojo con eso, ¿vale? Y ya está. Bueno, nada, planteamiento de hoy. Pues nada, un poquito de series de subidas, tampoco le vamos a meter mucha caña. Ahora explicaré cuatro cosillas para un poquito procesos de cuando uno sale de una lesión y tal, un poquito cuál sería un poco el protocolo que a mí me gusta. A mí me gusta. Otra cosa, otros que dirán, pues yo lo hago de otra manera. Perfecto. Todas las maneras son buenas siempre que te funcionen o te lesiones. ¿Vale? Así que nada, hoy lo que llevamos es eso, el móvil aquí detrás, isotónica, poquita cosa, porque no vamos a llegar a hacer ni siquiera una hora de subidas. O sea que la mitad, un poco de pañuelos para limpiar la cámara, cualquier cosa, y poco más. Hay unos seis grados, había cinco, luego ha cambiado seis, os prepararé una pequeña tomita, que veáis los grados que había en el coche, que son seis. Y ya está, esto, para cuando pilla mucho frío te lo pones así y respiras un poquito por aquí y ya se nota que no te mete tanto, ¿vale? Guantes, los tengo en el coche, ahora si veo que no aguanto, me los pongo, los tengo en el coche. Y ya está, orejas tapadas, no me traigo música, es un fallo, pero bueno, está igual. Y ya está, bambas con mucha amortiguación, toda la amortiguación posible, esto es por el protocolo de salir de una lesión, ¿vale? Y nada, me voy para abajo y ya empiezo con otras tomas y aprovecho el calentamiento porque hace frío, hay que hacer calentamiento. Si no hace mucho frío, pues empieza suave, bueno, pero que es un calentamiento, empieza suave al final un calentamiento, luego ya irás apretando. Pero hoy hay que hacerlo porque hace mucho frío, entonces hay que hacer calentamiento con más ahínco y no saltárselo sobre todo porque las lesiones llegan, llegan. Están ahí esperando a que llegue, a que le digamos hola, hola. Venga, vamos para abajo y os explico un poco. Empezamos. Bueno, como lo veis, bueno, vamos siguiendo, vamos siguiendo. Vamos a explicarlo y luego. A ver, el primer protocolo cuando tú te has lesionado de piernas sería lo primero y alfisio. Esa es la primera norma, la primera norma clave. Si tú lo tienes claro, tienes experiencia ya con el tema, te ha pasado más veces tal, pues hombre, te lo puedes ahorrar ya eso cada uno, como él vea, ¿no? Pero si no, la primera norma sería ir alfisio. Elfisio es el que te dirá, en principio, o te hará una ecografía, o te mandará hacerte una ecografía que te diga exactamente si tienes una rotura, lo que tienes, ¿vale? Pero si no, pues bueno, elfisio, a lo mejor sin ecografía, ya sabes, decírtelo. Una vez que tienes ya el diagnóstico de qué es lo que tienes, normalmente elfisio ya te dirá, trate tanto tiempo sin correr, o haz esto, camina, o haces, ¿sabes? Sobre todo hay que no estar quieto, el sofá es lo peor del mundo. Eso lo dicen, ¿eh? No estar quieto, 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 no. Hay que caminar un poquito, lo que sea, pero quieto, quieto, no. Es muy malo, ¿vale? Entonces, una vez que pasan las primeras tres semanas, ¿vale? Podríamos decir dos, no, vamos a decir tres. Una vez que pasan las primeras tres semanas, empieza, digamos, a quitarse el peligro, digamos, de machacarte la lesión. Tú imagínate que te lesionas un gemelo, ¿vale? Una rotura de gemelo. O te haces daño en la espalda, o te haces lo que sea. Las primeras tres semanas son claves. Todo muy suave, no correr, ¿me entendéis? O sea, todo muy suave porque es cuando tienes el peligro de romperte. Además, como que la herida la estás cicatrizando y te arrancas la costura, ¿me entendéis? Entonces, hasta que no pasen como mínimo tres semanas, es lo que yo veo siempre que me lesiono, ¿eh? Esto es sobre todo experiencia, ¿vale? Primero, las primeras tres semanas son clave. Ahí, ¡buah! Ni correr, ni nada. Hacer, pues, lo que te diga el fisio. Si es estirar con hielo, lo que sea, para ir la cicatriz poco a poco, caminar, lo que te digan, ¿vale? Pero sobre todo, vigilar. Primeras tres semanas son sagradas. Eso es como... Es el ABC, ¿vale? En las primeras tres semanas tú puedes decir, tengo tal cosa, y metes caña y vuelves a correr o hacer algo que no debes en las primeras tres, y se te alarga la lesión. Entonces, lo primero, esas primeras tres semanas, vigilar muchísimo de no pasarte con nada. A partir de las tres primeras semanas, bueno, entonces representa que la herida, la cicatriz, la rotura, en fin, lo que sea, ya lo tienes un poquito curado, pero no está curado del todo, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a hacer, pues ya a moverlo un poquito ya, a correr un poquito muy suave, que, en fin, ya las fibras que se te están cicatrizando, se te irán empezando a estar unidas, pero por un lado se quedan como pegadas unas con las otras, entonces tienes que moverlo. Entonces ya sí que conviene ya moverte, ¿vale? Ahora, por ejemplo, un primero, ¿vale? Pues ya tienes que moverte un poquito más, ya empezar a trotar muy suave, cosas así, ¿vale? Y ahí tienes esa parte, digamos, de cura, desde las tres semanas hasta las seis semanas aproximadamente, es un poco el tiempo que yo le veo para estar más o menos recuperado, no vamos a decir al tope, pero para un entrenamiento normal, o sea, no estás para hacer carreras. En un mes y medio o seis semanas estás para volver a tu vida normal corriendo. Bueno, tú imagínate que, yo que sé, que solías hacer una tirada de diez, una media maratón, hacías un poco de asfalto, yo que sé, los jueves y, yo que sé, y hacías una tirada de montaña de 20 o 30 kilómetros el fin de semana, no una carrera, ¿vale? Pues más o menos a partir de las seis semanas, desde que te has hecho la lesión, más o menos, si has ido progresivamente desde las tres semanas, dándole un poquito de más actividad al cuerpo, más actividad, progresando poco a poco, vuelves a buscar un poquito lo que hacías antes. Lógicamente, en mes y medio parado no vas a poder, si estabas corriendo, yo que sé, cuarenta en tirada larga y con dos mil positivos no te metas. Después de un mes y medio parado, hacer cuarenta con dos mil positivos. Pero sí que a lo mejor te puedes meter a hacer veinticinco o dos mil positivos, cosas así, ¿vale? Y poco a poco coger el ritmo. Pero sobre todo, que a la gente le quede claro, para no equivocarse. Tres semanas sagradas, ahí cuidarse al máximo. Es como cuando te pones malo y tapado y tal, pues las primeras tres semanas sagradas. No hacer nada porque te alargas la lesión, ¿vale? Porque no la tienes curada. Mes, por ahí ya empezamos a movernos, las tres semanas, mes, por ahí, referencia también puedes coger un mes, seis semanas ya empezamos a darle ya más batalla, ya volviendo un poco a la rutina normal. ¿Cuánto es a lo mejor para hacer carreras? A lo mejor para hacer carreras necesitarías tres meses, por lo menos. Tres o cuatro meses desde una lesión, de una rotura tal, para meterte en carrera ya al cien por cien, al máximo, yo creo que esos tres meses serían necesarios, creo yo. Es una norma que yo creo que funciona bastante, ¿vale? Bastante bien. Ya está. Ahora voy haciendo más tomas, voy explicando más cositas. Sí, ahora explico más cositas. Venga, grabando, venga. Vamos a hacer una explicación. Pues que tengo tiempo, puedo hacer varios vídeos explicando varias cosas. Vamos a hacer una explicación para la gente que salís de una lesión. No de gemelo, sino una lesión, perdón, de espalda, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora tuve un giro del sacro, no sé exactamente en qué posición, me parece que se giro para acá, porque lo enderezaron para acá, o sea, se fue para allá. Sí, se fue para acá el sacro, y me lo retorcieron, me lo pusieron para acá, ¿vale? Porque ese es el fisio, muy bueno, ¿eh? Bueno, pues, por ejemplo, tuve una lesión de eso, en una caída, no me llegué a caer, pero casi, y en ese arreglarme para no caerme, fue resbalón, salto, y como para caerme justo después del salto. Entonces, hice un giro, que no lo sé muy bien, pero hice un giro, y el sacro, que es el último hueso que tenemos abajo de la coluna, el S1 que se llama, representa que se giro, ¿vale? Que se giro un poquito, para acá. Total, que me quedó un dolor, fui al fisio, y el fisio, pues, me lo corregió, ¿vale? Me lo puso en el sitio, pero aún así, ¿qué pasa? Que eso te queda como una lesión interna. Yo no soy, ya sabéis, no soy fisio ni nada, pero entiendo, ¿no? Y, o sea, entiendo, no que entienda, sino que sé lo que me pasa, ¿vale? Entonces, ahí te queda como un dolorcillo, como que te ha hecho como una herida, ¿vale? Ahí, por esa posición que ha estado unos días mal, ¿no? Entonces, eso hay que empezar a entrenar, pero con cuidado. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Ahora, más o menos, hace un mes de eso, casi un mes, de ese giro. Entonces, lo que hago, he hecho, pues, pesas, he hecho bici, he hecho cinta, he hecho estática, ¿vale? He hecho varias cosas, pero sobre todo he intentado no tener impacto de caída, ¿vale? Para no resentir esa parte y que eso se cure bien. Entonces, ahora, cuando he pasado las tres semanas primeras, he empezado con lo que es el trote de cinta, ¿vale? Trote de cinta. Antes he hecho bici y tal, porque no afecta tanto, pero lo que es correr, he dejado que pasas tres semanas para lo que es, he caminado mucho, pero correr no. Entonces, hemos empezado con trote en cinta, porque la cinta tiene mucha amortiguación. Entonces, el impacto es menor. Entonces, ahí le vamos ya cogiendo otra vez que la pierna vuelva a trabajar, pero que no tengamos impacto. Hemos hecho mucha bici. Entonces, es simplemente eso. ¿Cuánto ha sido la recuperación que ha sido? Pues, bici y luego cinta. Ahora estamos cinta, bici. Y hoy ya empezamos con sesión de montaña, ¿vale? Porque ya es un mes, un mes más o menos ya se puede trabajar, ¿vale? Con cuidado. Truquete, por ejemplo, para los que tengáis eso, la espalda que os duela o salid de una lesión de espalda. Ahora, cuando bajéis, no bajéis así, aquí, no bajéis con talón, sino bajar con la parte de metas, ¿vale? Eso sí, para los que estéis tocados de gemelo no lo hagáis, no es el aconsejable porque el gemelo trabaja más. Pero para la gente que está tocada de vértebras o de talones, sí que es aconsejable cuando tú bajes, que es hacer un poquito más de apoyo de puntas, ¿vale? Cargaréis un pelín más el gemelo, pero a cambio os resentiréis mucho menos la espalda, ¿vale? Porque el problema de la espalda es la bajada. La bajada es la que te mete el impacto en la espalda, la subida no. Ahora os explico por qué. Entonces, cuando tú bajas, si tú bajas recto, clac, clac, estás metiendo todo en línea, todo en línea, clac, todo a la espalda. Todo el impacto. En cambio, si tú bajas un poquito flexionado, un poquito así flexionado, estás metiéndolo aquí. Hay palanca, ¿me entendéis? No es un golpe directo a la espalda, a las vértebras. Entonces, cuando bajéis, paso corto, no hagáis paso largo así, ¡pum! De caer largo, si no paso corto, hay menos impacto, menos inercia, caéis más flojos, no os metéis tantos kilos, ¿vale? Entonces, es eso, es bajar, pero un poquito, metiendo un poco la punta del pie, primero de metas, para no caer con el talón. ¿Vale? O sea, no metáis talón, pongáis palabras. ¿Vale? Y ahora ya me doy la vuelta, voy a explicarlo, no llego hasta abajo, pero bueno, ya estaba casi. Y para subir, con apoyo de metas igual, cargaréis gemelos, pero si vuestros gemelos están bien, aguantarán. Pero sobre todo, si estáis con lesión de gemelos, de garros y tal, no lo hagáis, ¿vale? Entonces, cuando tú subes, fijaros que haces así. Entonces, es como si fueras sentado, para que nos hagamos idea de cómo ir sentado, exagerándolo. Entonces, te haces como una palanca así. Entonces, estás metiendo la fuerza para arriba, y luego hay esta palanca. Esta palanca es la que te hace que subavice el impacto contra la espalda. Si tú estás así, metes todo el impacto directo. Pero si tú estás así, el impacto primero, el gemelo ya te ha amortiguado. Entras de metas, el gemelo ya amortigua, ya hace esto. Y luego, esto, te hace esta flexión. Por lo tanto, no estás metiendo toda la carga en la espalda. Entonces, para los que estéis con la espalda mal, las subidas os irán bien y las bajadas mal. Os haréis daño en la bajada y os irán bien las subidas. Subidas van bien. Os cargará el gemelo, pero si el gemelo está bien, lo tenéis sano, no habrá problema. Y así el impacto será suave. ¿Vale? O sea, podéis entrenar subidas. Pero la bajada muy despacito, como digo, paso corto, entrando con la parte delante del pie. Sin impacto, así el menor posible. ¿Vale? Bueno, pues... Más o menos... Ya está. Era solo un pequeño inciso. Porque es diferente lesionarte la espalda a lesionarte un isquio, por ejemplo. Si, por ejemplo, tenéis lesionado femoral o isquio, gente que le llama femoral, gente que le dice femoral, gente que le llama isquiotibiales, pues... No tenéis que andar, por ejemplo. Imagínate. Yo ahora tengo lesionado este músculo. Este de aquí, ¿vale? Lo tengo bien, ¿eh? En esta lesionado. Si yo cojo y tracciono, yo hago así, estoy traccionando, hago este movimiento. Estoy como retrayendo tiro de glúteo, pero también tiro de mucho disquio aquí. Tiro mucho disquio, ¿vale? Entonces, el andar con paso largo fuerte no va bien para los isquios. Por eso muchas veces no entran los calambres en las carreras. Porque el cuerpo no está acostumbrado a andar, le metes mucho tirón, entonces tendrán calambre. Entonces, solución, engañarlo. ¿Cómo se engaña? Paso más corto. Tu imagínate en carrera. Tu haces así. Pues en poco rato, si no estás acostumbrado a andar, no eres montañero, sino que eres asfaltero, tendrán calambres posiblemente. Porque están machacando isquios, glúteos, en fin, aductores, todo. Entonces, si tú engañas y haces el paso más corto, no es que tenéis que subir una subida un kilómetro vertical. En vez de subirlo así, exagerando, lo subes más cortito. Entonces, el isquio no lo estiras tanto, glúteos menos, aductores, todo va más, pasito más corto, va menos forzado. Costará más que os entre los calambres. ¿Vale? No os machacaréis tanto. Entonces, sería como un pasito más corto. Te vas apoyando, ¿no? Te irías, o palos, lo que lleves. Pero no esto. Esto sería ya mucho. No, no iría bien esto. Es demasiado. Tienes que ir más cortito. Ya veréis que os va mucho mejor. Los que seáis montañeros, estaréis acostumbrados a paso largo y tal, si lo aguantáis, pues perfecto. Pero si no, ya digo, mi pequeño consejito, pues ese sería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!